Buenos días, hoy voy a hablar sobre algo un poco diferente, no es de tecnología en educación, ese canal, pues vamos a hablar algo de tecnología, vamos a hablar de educación y vamos a hablar sobre sugerencias o tips para maestros, pero lo más importante en educación no es la tecnología, es nuestra relación con nuestros alumnos, tenemos un poder, un privilegio para hablar con ellos y tenemos que enseñarle modelos para su vida, tenemos que enseñar valores, tenemos que hablar sobre la ética y lo que estamos viviendo ahorita, que está pasando en Estados Unidos de América, para mí, mi doble vecino, siendo canadiense y trabajando en México por casi 25 años, es difícil, pero no es algo completamente aislado de este país, de nuestros vecinos y como maestras, como maestros, tenemos que hablar con nuestros alumnos sobre poder, sobre privilegios, sobre racismo, sobre prejuicios de otros. Nuestros alumnos buscan a nosotros en mucho sentido para modelos de su vida, no solamente para contenido, sí, sí le damos contenido, pero tenemos un rol bien importante en hablar sobre lo que está pasando en el mundo ahorita con la crisis de COVID-19, ahorita lo que está pasando en los Estados Unidos y todo el mundo con racismo y perjuicio por el color de piel de personas, personas, entre otros factores, pero eso es para otro día. Tenemos que hablar con los alumnos, tenemos que modular y con colegas y decir cuando algo no está bien y hablar sobre eso. Tengo muchos amigos en Estados Unidos ahorita, me preocupa por ellos y espero que todos estén bien y espero que vamos a aprender mucho de lo que está pasando ahorita, el mundo tiene que cambiar y nuestro rol principal en educación es ayudar a nuestros alumnos y nuestros colegas cambiar ese mundo.